Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo el vídeo de resolución de problemas que involucran triángulos rectángulos en la página 196 y 197 de tu libro de matemáticas. Iniciamos. Dice así, analiza la situación y con base en la tabla de razones completa lo que se pide. Ok, aquí está un triángulo en donde hay un pino navideño y pues hay ciertos datos que nos dice Sofía que necesita calcular la altura. Ok, yo no voy a leer todo para no hacer tan largo el vídeo, simplemente vamos a analizarlo rápido. Aquí es donde se supone, esta es la altura, la letra E. Aquí está el ángulo de inclinación que midió Sofía y del arbolito hasta donde midió el ángulo hay 16 metros. Ok, vamos con el número 1, vamos a responderlo. Este es el ángulo de referencia del problema, ok. Entonces, si este es el ángulo de referencia, este que está aquí es la hipotenusa. El lado más largo siempre será la hipotenusa, o sea, H es igual a D. Ok, el lado izquierdo será el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo, ok. Entonces, este lado de aquí será el cateto adyacente, o sea, la parte de abajo. De manera que para poder resolver el problema necesitamos utilizar solo una de las siguientes funciones. Este es seno de 38 grados, seno de 38 grados y seno, coseno y tangente de 38 grados. En este caso, ojo que yo he cambiado el grado, nada más, el grado y el número, para que de acuerdo a este procedimiento ustedes puedan realizar el del libro, ok. Bueno, ¿cómo se escribe cada una de ellas? El seno, sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Este es cateto adyacente entre hipotenusa. Y que este es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, de manera que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, podemos estudiarlos un poquito. Ojo, ¿cuál de todas ellas nos sirven? ¿Qué datos tenemos? Primero, calcular la altura. ¿Esa cuál es? Pues es esta que está aquí, involucra al co, es el cateto opuesto. Ok, ¿qué otro dato tenemos? Midió el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El 38 grados. O sea, tenemos este otro dato. Ok, entonces, ahora, este de aquí abajo es el que nos regalan, porque no está aquí en el texto o en el problema. Entonces, ese 16 es el que nos están regalando. De manera que hay tres valores. Esos tres valores, si los observamos, es co, es cat, y es el 38. Entonces, eso nos van a decir, o nos dirá, ¿cuál de las tres usar? Pues podemos observar que esta es la que cumple con todos esos datos. Tiene el co, tiene el cat, y tiene el 38. De manera que vamos a sustituir los valores. Entonces, tangente de 38 grados es igual a E, que es lo que vale el co, es la letra E, sobre 16, que es el K. Entonces, nosotros procedemos a despejar, y nos quedaría que la E es igual, este 16, en este caso, vean, el 16 está multiplicando, perdón, dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. O sea, está dividiendo, multiplicaría. Entonces, lo estoy haciendo así. O sea, quedaría 16 por tangente de 38. También puede escribirse como tangente de 38 por 16. Pero, pues yo, para mí, la verdad, esto se ve como que más cómodo. Entonces, bueno, continuamos. De manera que esto también se puede escribir así, como E es igual a 16 tangente de 38. Ahora, para nosotros poder sustituir, necesitamos ir a la siguiente tabla. Ok, tenemos esto. E es igual a 16 tangente de 38. Esto dice, para continuar, debemos buscar la tangente de 38. ¿Qué nos dice esto? Vean, estas son las tablas que vienen en el libro. Viene desde el 0 hasta el 45 grados. Pueden continuar, pero los otros valores nos van a dar prácticamente algunos repetidos. Ok, entonces, bueno. Vamos a utilizar la tabla. ¿Cómo se utilizará la tabla? Vean, vamos a localizar al TAM primero. Es toda esta columna. Ese es el TAM. Ahora, vamos a localizar al 38 grados. Este es el 38 grados. Aquí en donde se cruzan, lo marcamos con otro color. Esta es la tangente de 38 grados. Significa que este valor es así. Tangente de 38 grados es igual a 0.8781. Ok, de manera que ahora sí, sustituyendo el valor de la tangente nos quedaría. Esto es igual a 16 por 0.781. Después de multiplicar nos quedaría 12.496. Podemos aproximar esto o redondear. Esto es aproximadamente igual a 12.5. Se redondea hasta, pues en este caso, los décimos. Ok. Entonces, este valor, pues ya es el que nosotros calculamos. Entonces, quiere decir que procedemos o regresamos al problema para construir nuestro resultado. Ok. Entonces, aquí, 16 por tangente de 38, sabemos que es igual a 16 por 0.781, que es lo que vale la tangente. Entonces, esto es igual a 12.496, lo que es aproximadamente igual a 12.5 metros. Este valor, pues es la altura del pino para mí. Ojo, tú solo vas a buscar el de 37 y en lugar de 16, creo que vas a usar el 17. Haces todo el mismo procedimiento. Ahora, vámonos con este otro, que es lo mismo prácticamente, solo que yo he cambiado los valores. Entonces, atentos aquí, que yo el único valor que no cambié, vea, es este, 0.754. Ok. Este es el que maneja el libro, solo atento a esto. Dice, escribe la sustitución, el despeje y las operaciones para obtener la altura del pino. Yo ya sé la altura del pino para mí. Ahora, aquí la idea es que yo te ayude para la que tú tienes. Entonces, aquí, ¿qué va a ir abajo? Pues sabemos que va a ir 16 para mí, repito, para mí. Aquí, despeja, tangente de esto, aquí va el 16. Aquí, en esta zona, va el 16. La tangente de 38 grados, ojo que no es 0.54. Para mí, no olviden que me dio 780 y algo, ¿no? O 90 y algo. Entonces, aquí hay que poner ese numerito. Bueno, pues aquí ya lo pone el libro. Yo por eso no te lo estoy cambiando para que tú no modifiques nada. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a esto, vean. ¿Ok? Yo aquí, vean, si estoy colocando lo mismo. Pero aquí, entonces, E es igual a 12.496. Si tú multiplicas 16 por este número, ojo que no te va a dar lo mismo que está aquí. Te va a dar otro resultado porque no olvidemos que yo he modificado los números. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la altura del pino es 12.5 metros para mí. ¿Ok? Tú sigue tu problema y te dará, pues, la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, es el problema. ¿Cómo vamos? Analiza y resuelve. Determina la altura de un monumento que está ahí. La, la, la. Nuevamente he modificado los números. Aquí creo que había un 16. Y aquí, en lugar de 41, hay un 40 en tu libro. Entonces, vamos a proceder a determinar. Este es el ángulo de referencia. Si este es el ángulo de referencia, este es H, la B. Este que está aquí será el cateto opuesto. Entonces, ahora, la altura, ¿sí? La altura, pues, ¿cómo está representada aquí? Esta es la altura. ¿Ok? Entonces, aquí, los 18 metros de distancia a la base, están aquí en la parte de abajo. Esta zona. Ese es el cateto adyacente. ¿Ok? Y, pues, los ángulos son los que tenemos aquí, que es 1. ¿Ok? De manera que, para resolver, necesitamos una función. ¿Ok? Entonces, reescribimos las tres. Seno, coseno y tangente. ¿Cuál vamos a utilizar? Aquí debajo de cómo vamos hay muchas preguntas. Bueno, varias preguntas, las cuales hay que ir respondiendo. Yo primero voy a encontrar la respuesta de lo que es la altura. Y después me pasaré a todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos ya tenemos? Vean, hasta están encerraditos aquí. Co, ca y los grados. Entonces, ¿quién es? Vean, este es este. Este ya lo sabemos. Es co, h, k, h y co, ca. ¿Ok? Porque el co es igual a la c, entre 18 grados, que es el k. ¿Ok? Después de esto, agarramos y despejamos. ¿Ok? Despejamos lo mismo. C es igual a 41 grados. Este 18 está dividiendo, pasará multiplicando y quedará así. 18 por tangente de 41 grados. Ahora, este valor lo podemos escribir igual así. C es igual a 18 por tangente de 41. De aquí, nosotros vamos a proceder nuevamente a nuestra tabla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos esto y debemos de buscar la tangente de 41. Encerramos la tangente, buscamos al 41 y seleccionamos el que quede entre ellos dos. De manera que este número es la tangente de 41, es 0.869. Ok, con este dato nosotros ya podemos sustituir. Aquí sería igual a 18 por 0.869. De manera que esto es igual a 15.642. Esto sería aproximadamente igual a 15.642. O sea, simplemente lo estoy redondeando. No es necesario lo aproximadamente igual, pero pues lo podemos poner por si al caso. Ok, regresamos a nuestro problema. De manera que todo lo que ya habíamos hecho, recordemos que ya íbamos aquí. Ok, íbamos aquí y aquí es donde vamos a empezar. Vean. Nos quedamos aquí. Entonces, regresamos al problema para concluir nuestro resultado. Esto es igual a 18 por 0.869. De manera que esto da 15.642. Lo redondeamos, aproximamos. Entonces, esta es la altura del monumento con mis valores. Ok, entonces ahora sí, procedemos a todas las preguntas que les había mencionado. Inciso A dice, ¿qué razón trigonométrica es útil para calcular la altura del monumento? Como ya lo hicimos, sí, el inciso A nos dice qué es esto. Solo nos pregunta qué razón es esta. El inciso B nos dice, escribe la situación, el despeje y las operaciones para obtener. Aquí, yo al lado derecho te voy a colocar todo lo que se debe de hacer. Vean. Primero en esta zona. Aquí, pues está tangente de 41 grados. ¿Qué va a ir aquí? Tangente de 41 grados. ¿Qué va a ir arriba? C. ¿Qué va a ir abajo? 18. Ok, de acuerdo a las letras. Entonces, despeje. Yo solo estoy cambiando los números. Ok, de manera que en tu libro tú también debes de checar qué números son. El despeje. El despeje aquí está ya listo. Acá lo vas a colocar. De manera que la sustitución, dice sustitución y operaciones. Sustitución. Aquí estoy haciendo la sustitución. Si es igual a 18 por tangente de 41, esto es igual a 18 por 0.869. Y el resultado sería la multiplicación, que es 15.642, que es aproximadamente igual a 15.6 metros. Ok. De manera que ese es el resultado. Ok. Ahora, dice el inciso C. Dice, si tuvieras que calcular la longitud del cable, ¿qué razón trigonométrica usarías? Pues el coseno. Ahora, ojo y averigua por qué es el coseno, porque en este caso, vean, la función sabemos que es coseno de 41 es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El adyacente sí lo conocemos, ¿sí? Y la hipotenusa, pues es la que es la longitud del cable, ¿ok? De manera que sustituimos los valores, el cateto adyacente, que era la base, medía 18 o mide 18 para mí. Entonces, vamos a encontrar a la B, que es el lado más largo. Despejamos, ¿sí? Y nos quedaría B es igual a 18. Ojo, vean. Estos dos de aquí se intercambian. Este está dividiendo, la B está dividiendo, pasa multiplicando. Quedaría multiplicando el coseno de 41. Pero como el coseno estaría multiplicando la B, entonces pasará dividiendo. Por lo cual, pueden ver que realmente cambiaron de lugar. Ojo, obsérvenlo bien. La B se fue para acá y el coseno de 31 se fue para el lugar de la B. Entonces, de aquí, solo debemos de buscar en la tabla. Sí, B es igual, ¿sí? Sustituyendo los resultados, sería B es igual a 18. Entre, y vas a la tabla y buscas, coseno de 41, así como les mostré, con la crucecita en color rojo y colocando el centro en azul, nos daría un total de 0.751. Es lo que vale para mí el coseno de 41. Después de yo dividirme, quedaría que B es igual a 23.84. De manera que este resultado es la longitud del cable. Pero aquí ya viene la segunda pregunta. El inciso D nos dice, ¿cuál es la longitud del cable? Entonces es 23.84. Ahora, el inciso E dice, ¿puedes utilizar una razón trigonométrica distinta? Pues sí. Pues en este caso, ya conociendo este otro valor, pues ya podríamos utilizar otra. ¿Cuál sería? Pues el seno. Bueno, de mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.